Fue Manuel Adorno Claro Al final, Ale, los únicos dos que no agarramos nada Acá estamos, acá estamos Tanto defender la economía libre La economía de mercado Tanto que hemos hablado Y al final Le decíamos a Manuel lo mejor Por supuesto, buena noticia Dos buenas noticias Primero Cristina se fue del poder Fue una buena noticia No hubo que pedirle a la doctora Servini Que la remueva Muy buena noticia Que Cristina haya dejado de ser vicepresidenta Es una buena noticia para la República Porque Cristina junto con el quinceanismo Son una desgracia Primer punto Segunda buena noticia No hay más Secretaría de Comercio, querido Ya está Claro, bueno Eso, efectivamente Eso era una Roca al 600 Una determinación Y una señal Efectivamente Muy, 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 muy positiva La rosca que había ahí Pero qué te parece Sí, señor Ahora, bueno Vamos a ver Cómo todo esto termina Después funcionando Sí, por supuesto Cuando, viste, las marejadas Sí, ven Se acerquen a la playa Totalmente Pero que la Secretaría de Comercio No exista más No, bueno, bueno Eso era un invento No, y es una señal casi, te diría De la parte, si se quiere, digamos Más mi ley Ahí sí que podemos decir Que es un Efectivamente Él está cumpliendo ahí Con una de sus Absolutamente De su promesa de campaña Lo que generó la Secretaría de Comercio Que nunca logró nada No, bueno, claro Para controlar la inflación Era un Una cueva No, pero por supuesto De búsqueda de influencia Un antro Un antro de corrupción Históricamente Bueno, ahí está Bueno, ahí está el famoso poder De la lapicera Obvio, obvio Con el cuento siempre De que se hace por el bien común Y bueno, ya sabemos Digamos, ¿no? Pero efectivamente Sí, claro De proteger a la industria nacional Sí, claro, ¿no? Por supuesto Entre comillas lo expongo Sí, sí, bueno, claro Porque ahí Bueno, ahí hay que ver Qué pasa con lo que es Comercio exterior Eso aparentemente Pasa a la Cancillería Debería Claro Si todo vuela Debería ir a Cancillería Que en realidad Lo que creo que Lo que sí Definitivamente No va a haber Secretaría de Comercio Interior Por supuesto Porque se supone Que en un país Donde hay comercio libre No debería, ¿no? Pero sin duda Había un famoso Había un famoso bando Bueno, ahí está minería También, ¿no? Funciona también minería Habrá que ver A dónde queda Si queda definitivamente En economía El origen Por supuesto Parte del origen De la economía Tan controlada Y tanta presencia estatal Y todo viene De la colonia Por supuesto Y había un famoso bando Que siempre lo recordaba Nuestro querido colega Y amigo El doctor Carlos Mira Periodista, ¿no? Sí, sí El famoso bando De Carlos V Y Carlos I De España Del año 1500 Que decía algo así Que Algo así como Si las mercaderías Son embarcadas En barcos españoles Desde puertos españoles Y llegan A puertos De las colonias En barcos españoles Y desembarcan Si todo eso es así El comercio Con las indias Será libre Le ponía todo Está bueno Está bueno Pero repito La Secretaría de Comercio Ha sido Sí, claro No captó Los controles de precios Las intervenciones En el comercio exterior Los pollos de Mazorín Jamás dieron resultado De ahí para acá Cuanto pasó, ¿no? Sí, claro Tío Tocota Tongolini Tongolini Las cosas que le hemos escuchado Por eso digo Tongolini Las cosas que le hemos escuchado Decir Absolutamente Contreras Después hizo No, y además La utilización también De la política cambiaria Y de los privilegios De la política cambiaria Con la Secretaría de Comercio Si mantenés los precios Te doy el dólar Para importar Si no No te doy el dólar En el medio Las idas y vueltas La corrupción que eso generaba Exactamente Bueno, exactamente Absolutamente Absolutamente Sí, sí Casi te diría que Ha habido Lobistas Y estudios Y consultorías Especialmente formadas Para negociar Con la Secretaría de Comercio Así que imagínate Tremendo Tremendo Sí, sí, sí Exactamente Tenemos eso Después con las cosas Que están pasando En cuanto a las designaciones Randaz hoy tenía Turno médico Así que no fue Sí, no podía Pero lo vi A Cristian Ritondo Sí, sí, sí A los abrazos limpios Totalmente Así que se ve que No ahorró abrazos En lo que vamos viendo Están afectuosos Claro Claro Están afectuosos Están afectuosos Están afectuosos Gente a la pelopincho Diría él Una cosa sana Muy afectuoso Muy afectuoso Realmente En el contexto De las negociaciones Que siguen en Washington De Caputo y demás Sí, sí Con también Como recién Fíjate que Alejandro Werner Coincide con lo que me decía ayer Otro especialista En la relación de Argentina Con el fondo Que es Héctor Torres Sí, claro El que escribió Una temporada En el quinto Fresca Como el que la Argentina Necesita No Eso lo dijo Lo dijeron Werner Y Torres también lo dijo Ese es un dato Es un dato Para tener en cuenta Y por supuesto Como reconfirmación fuerte La venía de Trump A la asunción Sí Ese va a ser todo un dato Con Totalmente Yo de lo que tengo presente Y a lo mejor Alguno Si estoy equivocado Me corrige Creo que es la primera vez Que un ex presidente De los Estados Unidos Viene a una asunción De un presidente Y debe ser Debe ser Muy fuerte Sí, porque digamos A presidentes en ejercicio No, ninguno Nunca vinieron a la asunción Ninguno Vinieron a la Argentina El de más alto rango Que vino Fue George Bush Cuando asume a Alfonsín Como un gran gesto Exactamente De Ronald Reagan Pero ex presidente Yo no tengo presente Callao Un ex presidente De la Con toda la controversia De la repercusión Que genera Donald Trump Sí, sí, sí Porque después El otro Estoy pensando Ahora me acuerdo En este caso No sé si se va Digamos Cómo es el trade-off Entre costos y beneficios No lo sé No lo sé Yo también Sobre todo Después de la reunión De ayer Que tenía como función También neutralizar Un poco lo de Trump Claro No, el otro que vino Es Barack Obama ¿No? Como presidente Pero ya en ejercicio Yéndose No a la asunción No a la asunción Con Mauricio Matri Exactamente Claro, claro Así que tenemos Así que bueno Pero lo que pasa Es que Trump Viste como es Él viene a hacer Campaña electoral Para él Por supuesto Viene a hacer Su campaña electoral Naturalmente No se le conoce A Trump Ningún gesto De generosidad Digamos Con el prójimo Sí, como una que conozco Totalmente Sí Se podía dar la mano Querida Porque viste Que hoy Cristina En su afán democrático Dijo que bueno Que por supuesto Que tanto la presidencia De la Cámara de Diputados Como la presidencia Provisional del Senado Tenían que ser Para la libertad Avanza Dijo Tirando dardos Envenenados Para adentro También Para adentro Porque obviamente Ella sabe Que quieren nombrar O alguien del peronismo Correcto O alguien de Juntos por el Campo Totalmente Efectivamente Por eso dice No Esa la tiene clara ¿Qué te parece? Cristina tiene La maldad Incorporada En cada uno De los factores Y además Este creo que hoy Lo cuenta Alguno de los columnistas De Clarino La Nación En el sentido De cómo Fue Cristina La que lo obligó A Sergio Massa A hacer renunciar A los diputados Que tenían La comisión De presión Política Sí, totalmente Para armar O sea que No, no, no No descansa No, no Es una cosa Que no tiene destino Porque obviamente Hay que recordarle No Pero ella se va Con ese signo Para decir Mando yo Hay que recordar El nombre De esos diputados Hay que recordarlo Exactamente Realmente Así que Lo que te demuestra Esa actitud De Eso tiene como función Porque ya sabe Que no va a pasar Y además Tiene vigencia De un año El año que viene No se va a tratar El año cae Y ya está A la margen de si Mirai puede actuar Con algo y demás Pero generar El escarnio ¿Sabes? Y ahí también Podríamos decir Otra de Masa ¿No? Porque Masa Podría haber Podría haber mantenido A su gente ahí Y bloquearlo Willy Es lo que es Masa Masa Digamos Y me parece Que además Debe estar Con un ánimo En otro lugar Masa Es un hombre Que ha hecho De la mentira Un evangelio Querido Totalmente Todo tuyo Willy Gracias Buen programa Nos vemos Chao Chao Bella tarde de miércoles Chao 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 Chao